Los números de la escuadra de Las Águilas, así va marchando esta temporada. Comenzó perdiendo, recordemos, luego triunfo ante Puebla 3 a 0, goleada en el arranque de la Leeds Cup. Goleada a favor, pero después goleada en contra. Con la misma, con la misma hora. Dice Las Águilas, se enfrentarán por primera vez a Chicago Fire en un partido oficial. Ya habían ganado sus únicos tres antecedentes en amistosos. O sea, viene el primero oficial entre ambos. Entonces, ¿qué, Álvaro? ¿Se van a equilibrar un poquito las fuerzas? Son cinco clubes mexicanos que van a ver acción en este día de la Leeds Cup. Bueno, si nosotros pensábamos antes de que arrancara la Leeds Cup y decíamos o tratábamos todos de jugar a pronosticar, decíamos que del lado de México, América, Monterrey, Tigres, Chivas, tendrían que estar en la pelea en esta Leeds Cup por el rendimiento que tienen o por los planteles que tienen o por la grandeza e historia que tienen en su país. Chivas ya quedó afuera. América viene de recibir cuatro goles contra uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla. Monterrey y Tigres son los que han estado un poco mejor en la Leeds Cup y hoy van a jugar contra el décimo segundo y el otro contra el noveno o el décimo, creo, de su conferencia. Entonces, creo que Monterrey y Tigres tienen grandes posibilidades. Y bueno, América tiene que poner en la cancha a Todesa, echar su camiseta adelante para ver si logra pasar contra Chicago Fire. Con los rendimientos que hubieron ayer y antes de ayer, no tienen nada seguro, porque hasta hace muy poquito tiempo a la MLS la miraban de lejos o de menos, que la liga de granjeros, que la liga de los que juegan béisbol y fútbol americano, pero todo eso cambió y cambió para bien de Estados Unidos. Entonces, creo que a México esto también le va a convenir porque va a mejorar su competencia, porque tiene que competir de otra manera. Porque a mi entender, el futbolista mexicano es muy bueno, pero no tiene buena competencia porque no sale de su zona de confort, no le gusta ir a otros países a competir, porque quizás en México ganan más. Entonces, no salen tantos como de otros países en este momento. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen muchísimos más legionarios que México. Entonces, tiene que tener esa competencia. Y a lo que estás perdiendo, a lo que no sos el gigante que fuiste siempre, eso los tiene que exigir de otra manera para lograr otra vez un mejor nivel. Entonces, yo creo que a la larga a México esto le va a servir para mejorar su nivel, para dar ese extra que tiene que dar todo futbolista cuando se siente que ya no es superior, que ya no le gano con presencia, que no le gano solamente con el escudo al rival. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy, pero como pronosticadores, otra vez tenemos que ser muy cautos, porque es probable que otros equipos grandes mexicanos queden afuera. Álvaro, ¿sigue siendo el América un fuerte candidato a ganar la Leeds Cup? Bueno, si me preguntabas la semana pasada, te decía que sí, porque ganó 4 a 0. ¿Y en este punto? Pero después perdió 4 a 1. Entonces, ahí te marca los altibajos. El América, a ver, tiene el mejor plantel del fútbol mexicano de mitad de cancha hacia arriba. Tiene al goleador de la liga, que es Henry Martín, y todavía trajeron al mejor extranjero que jugó la temporada pasada, que fue Quiñones. Tiene a Cendejas en el banco de suplentes, que es de selecciones de Estados Unidos. A Brian Rodríguez de suplentes, que es de selección de Uruguay. Tienen a Araujo y Layun, que tienen pasado de selección de México y han sido suplentes. Entonces, tienen muchísima gente. Tienen al cabecita Rodríguez, que no ha jugado tampoco, y después adelante un montón para elegir. Val, Suárez, muchísima gente tiene el América. ¿Debería ser el que saque la cara por México? Sí. Se va a encontrar contra uno de los mejores rivales, porque no es Chicago en este momento uno de los mejores equipos. La temporada pasada fue uno de los últimos lugares. Entonces, tendría que el América hoy dar un golpe en la mesa otra vez y decir, bueno, nos equivocamos, o tuvimos una mala noche, una mala tarde, el equipo de Jardiné, cuando recibió cuatro goles acá. Pero fue un cachetazo duro de recibir ese, porque si tu equipo más grande recibe cuatro, y ese mismo día tu otro equipo grande, que es Chivas, queda eliminado, vos decís, bueno, acá algo está pasando. No está tan fácil la cosa. Los mejores goles, las mejores jugadas y los mejores debates. Suscríbete a youtube.com diagonal Fox Deportes.